Las integrantes de Tucanes en la rama femenina ya se encuentran en tierras canadienses donde afrontarán a partir del próximo 11 de julio sus primeros Juegos Panamericanos, justas a las que llegan luego de lograr su cupo en el clasificatorio de Argentina. En Toronto se medirán ante rivales de más pergaminos. Llega con un nuevo estatuto, no sé si este estatuto todavía lo podremos asimilar, eso es un poquito mis dudas. Lo otro es un equipo que llega con algunas certezas también y espero hacer dos partidos muy honorables. Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina y México serán los rivales de las chicas en la cita panamericana. Es una experiencia muy bacana porque nos vamos a enfrentar a un nivel muy diferente y es un desafío para nosotros en donde vamos a aprender, todo lo que nos va a pasar es un aprendizaje. Para las justas más importantes del deporte en América, la selección Colombia de Rugby 7 viajó con 12 deportistas, las mismas que participaron en el Nacional de Clubes que se realizó en Medellín.